...de su santa ley y nuevamente fuimos confrontados. Señor, y vamos a continuar siendo confrontados, no por mí, sino por tu palabra. Permite Dios que al estudiarla, yo mismo sea confrontado y todos seamos confrontados por tu palabra. Permite, Señor, que seamos una iglesia de santos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Les ruego que todos estemos en la carta a los hebreos. Nos encontramos ya en la recta final de esta carta. Y vamos a estar estudiando, o más bien nos encontramos estudiando toda la sección que va desde el verso 12 hasta todo el capítulo 13. Toda esta sección y la sección del capítulo 13, hemos ya visto que son aplicaciones prácticas de lo que el autor ha enseñado en toda la carta. Desde el verso 12, el autor de la carta dice, ¿Por qué? Y no se ha enseñado en la carta. mentimiento, aunque la procuró con la bendición. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ya hemos meditado en el verso 12, el verso 13 y el 14, que fue un verso en el cual nos concentramos por más de tres meses. ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos en el verso 14? Bueno, en el verso 14 aprendimos que de la única manera que las personas podremos ver a Dios es a través de la santidad, que si nadie quiere la santidad real, no podrá ver a Dios. En una consecuencia natural de lo que el autor ha dicho sobre el tema de la santidad y esa advertencia tan tremenda que nos dijo, sin la cual nadie verá al Señor, él empieza el verso 15 diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hoy vamos a concentrarnos en este verso. Creo que este verso tiene una declaración que aunque ha sido usada mucho por los hermanos arminianos para defender su pésil de que es posible que alguien caiga de la gracia, es decir, que un salvo pierda la salvación. No obstante, aunque no compartimos esa interpretación, nuestro texto sí tiene una serie advertencia, tiene una palabra que debe producir temblor de casi toda la carta y ese término es, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Así que hoy vamos a estar viendo con nuestro autor un llamado a auto examinar. Un llamado más porque ya él nos ha hecho muchos llamados, pero creo que si el Espíritu Santo insiste en hacer tantos llamados al auto examen, es porque somos muy torpes y perezosos para hacerlo. Así que si al Espíritu Santo le plació dar varias exhortaciones, pues pienso yo para decir que voy a saltarme esta otra exhortación, exhortación porque ya estamos full de tantas exhortaciones. Si el Espíritu Santo quiere otra, pues entonces vamos a escuchar esa otra exhortación. Lo que vamos a hacer para comprender nuestro texto es ponerlo en el contexto, bueno ya hace rato que no estudiábamos la carta, vamos a mirar el contexto de este versículo en el contexto amplio de la carta y en el contexto inmediato. Luego vamos a estar viendo cuál es el deber que nuestro versículo impone. Mirar bien, ese es el deber que el versículo nos impone. Mirar bien, luego vamos a ver el peligro que se debe evitar. ¿Cuál es el peligro que se debe evitar? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y luego vamos a ver el mal advertido en este versículo. ¿Cuál es el mal que se advierte? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por último, las consecuencias de tolerar ese mal. Dice, y por ella muchos sean contaminados. Así que vamos a ponernos en contexto. Vamos, como dije antes, a poner este texto en el contexto general de la carta y luego en el contexto inmediato, que son los versículos que le preceden y los versículos que siguen al texto. Esto nos dará la tranquilidad de interpretarlo de una forma correcta. ¿Cuál es la conexión con el contexto general que tiene nuestro versículo 15? Bueno, este es el contexto. Si las aflicciones que trae el seguir a Cristo y la disciplina del Padre, que ya la hemos visto en el capítulo 12, si las aflicciones que trae el seguir a Cristo, no están haciendo que los cristianos profesantes sean más piadosos, entonces el peligro de la apostasía es muy real. Repito, si las aflicciones que trae el seguir a Cristo, ya hemos visto en el capítulo 11 y parte del capítulo 12, todas las aflicciones que trae el seguir a Cristo. Si la disciplina del Padre, y ya hemos visto que Dios al que ama disciplina, es decir, le envía sufrimientos. Si estas dos cosas no están haciendo que los cristianos profesantes sean más santos, entonces el camino de la apostasía es muy real. Por eso es que nuestro autor empieza el versículo 15 diciendo, mirad bien, estar atento, porque cuando somos dirigentes en interpretar bien las adversidades y la disciplina de nuestro Dios, ponemos en tela de Cristo la bondad divina y esto nos conduce a cuestionar a Dios, porque esto nos lleva a un estado de desesperación. El verso 16 y 17, que lo vamos a estar estudiando en la próxima clase, nos pone un ejemplo de esto y el ejemplo es Esaú. Cuando fue que Esaú cayó en el pecado de apostasía, es decir, cuando vendió su primo en Itura. Génesis capítulo 25, verso 30, nos dice que Esaú llegó donde Jacob, extenuado, cansado y débil, y él dijo, estoy que me muero, estoy débil, no soporto, voy a morir de hambre. Y entonces, en ese estado de debilidad y desesperación, fue cuando él cayó en apostasía, cuando él despreció la gracia de nuestro Dios. Es decir, cuando el cristiano, cuando la persona que se identifica como cristiana, está débil en su mente, está abatido por las dificultades del camino, está desanimado porque no le da el reconocimiento a lo que él hace, cuando está aplastado porque una prueba viene tras otra, otra. Entonces, en ese momento es cuando, cuando Satanás nos trae, nos presenta los placeres y los goces del mundo como una respuesta para esa angustia y para esa desesperación en la que estoy. Y eso fue lo que le pasó a Esaú, él dejó de alcanzar la gracia de Dios, porque en medio de su ambición, en medio de su debilidad, se dejó vencer por el atractivo de la carne. ¿Cuál fue el atractivo de la carne en ese momento? Un plato de lente de más. Porque él estaba en un momento de suma debilidad. Así que el autor está diciendo, ojo cristianos, miren bien, porque los momentos de debilidad, los momentos de cansancio, los momentos de dolor, no son tiempos para desmayar, antes por el contrario, son para usar esos medios de gracia que te da Dios y te fortalezcas en santidad y le sigas. Y ahora, vamos a ver brevemente la conexión inmediata, el contexto inmediato de nuestro texto. En primer lugar, nuestro autor nos ha dicho, en el verso 12, que si las manos caídas no son levantadas, si las rodillas paralizadas no son reforzadas, bueno, en el 15 dice, entonces no se alcanzará la gracia de Dios. Si no se hacen sendas derechas para los pies, como dice el verso 13, entonces lo cojo, se saldrá del camino. Y luego, ¿qué pasará? Bueno, en el verso 15 dice que luego brotará una raíz de amargura. Interprétese aquí, amargura como pecado o apostasía. Brotará una raíz de apostasía y en consecuencia muchos van a ser contaminados. Otra contextualización inmediata. En el verso 14, el autor le ha dicho a los cristianos que busquemos dos cosas. ¿Qué son cuáles? La paz y la santidad. En el verso 15 dice que evitemos dos cosas. ¿Cuáles son? Dejar de alcanzar la gracia de Dios y evitar que haya un brote de raíz de amargura o de apostasía. Es decir, para evitar estos dos males del verso 15, se necesita que busquemos las dos cosas que están en el verso 14. La paz y la santidad. Así que ese es el contexto inmediato de nuestro texto. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Cuál es el deber que se impone al cristiano en este versículo? ¿Cuál es el deber? La obligación que se nos impone es esta. Mirar bien. Esa es la obligación que nuestro texto impone a todo cristiano. Mirar bien. Es decir, el Espíritu Santo llama al cristiano a un autoexamen. Evalúate. Examina que realmente tú estés en lo que debes estar. Y como dije al principio, la fuerza de este mandato que se nos impone, mirar bien, está en relación con la última cláusula del verso 14. El autor dijo, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, mirar bien. Por lo tanto, evalúense. Hermanos, no importa si estamos en comunión con el pueblo de Dios. No importa si somos miembros de una iglesia bíblica. No importa si utilizamos regularmente los medios de gracia. No importa si creemos en todas las doctrinas de la palabra. Si nunca hemos sido santificados por el Espíritu de Dios, si no somos dirigentes en cultivar la santidad práctica de corazón y vida, entonces nunca entraremos al cielo y nunca gozaremos de la visión beatífica, es decir, de la visión de Dios. De ahí la pertinencia y la exhortación de nuestro autor. Mirar bien, porque ya ustedes saben que sin santidad nadie verá al Señor. Mirar bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, a todo lo que nos dice es, miren, hay mucho en juego aquí. Hay mucho en juego como para que ustedes permanezcan en incertidumbre. Hay mucho en juego y por lo tanto ustedes deben estar seguros de tener lo que se necesita para poder ver a Dios. Mirar bien, es un llamado al autoexamen. Y como dije antes, desde el comienzo el autor nos ha estado llamando a autoexaminarnos. Y él concluye esta carta con otro llamado, porque nosotros somos muy susceptibles de ser autoengañados. Oigan esto. Nosotros, a causa del pecado que mora en nosotros, somos muy sensibles, somos muy susceptibles del autoengaño. Por eso el autor una y otra vez está diciendo, no te engañes, evalúate. Es mejor que te evalúes mil veces. Es mejor que tengas que pasar por ese suplicio de examinarte mil veces a que vayas confiado al infierno. En estos días conversaba con un cristiano dispensacionalista. Hay una línea dentro del dispensacionalismo, especialmente dentro de los bautistas dispensacionalistas. Que dice que es posible que una persona sea cristiana y sea salvo y a la vez sea carnal. Ellos creen en algo así como la existencia del cristiano salvo y carnal. Ellos dicen que una persona para ser salvo, lo único que necesita es poner su fe en Cristo como salva, salvador. Que si uno pone su fe en Cristo como señor, no importa. Que lo único que la Biblia dice es que él crea en Cristo como salvador. Y si la persona hizo una oración de fe, entonces esa persona tiene la seguridad de que es salva, así viva como un diablo en esta tierra. Obviamente que ellos no le van a decir a las personas que vivan como un diablo. Ellos también hablan de la santidad. Pero ellos dicen que si una persona se llama cristiana, simplemente porque hizo una oración de fe, y porque cree que Cristo es su salvador, entonces el tal es salvo. Bueno, lo que el autor está diciendo es que sí, somos salvos por fe, pero por la fe real. Cuando ustedes ven el Evangelio de Juan, y es un Evangelio que me agrada mucho y que lo estoy estudiando otra vez, usted se va a dar cuenta que Juan insiste en mostrarnos la falsa fe. Dice Juan, capítulo 2, que muchos al ver las señales creyeron en Cristo. Pero luego Juan dice, mas Cristo no se fiaba de ellos, porque Jesús los conocía y sabía lo que había en el corazón del hombre, así que Cristo no creía en ellos. Luego, en el capítulo 3, y en otros más, vamos a encontrar que muchos creyeron en Cristo al ver las señales. Pero luego Cristo a esos que supuestamente creen en Él, los confronta y los llama hijos del diablo, como pasa en Juan capítulo 8. Así que no se trata simplemente de que la gente diga, creo. Se trata de que tenga la verdadera fe. Y la verdadera fe trae incorporada el arrepentimiento. La verdadera fe trae incorporada la semilla de la santidad. Así que es necesario que el cristiano, de manera constante, cumpla con esto que nuestro autor dice. Mirad bien. Mirad bien, porque hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Dice Proverbios 30.12. Mirad bien, porque algunos dicen, yo soy rico en fe y en gracia y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Cristo dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mirad bien, porque muchos en el último día le dirán a Cristo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mirad bien, porque dice Cristo que algunos en el último día le dirán, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas nos enseñaste. Mirad bien, porque Cristo les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores que matan. Siempre que usted y yo leemos estas palabras en la Biblia, debemos temblar. Deberiéramos temblar, no sea que alguno le quede alcanzar la gracia de Dios. Miren, la honestidad y la diligencia en el autoexamen dependerá del valor que le damos a nuestra alma. Si tu alma para ti, si el estado eterno de tu existencia tiene importancia para ti, entonces vas a ser dirigente en mirad bien en el autoexamen. Por desgracia, la gran mayoría de los que profesan ser cristianos hoy, están interesados en muchas cosas, menos en su alma. Están más preocupados en la salud y el bienestar del cuerpo que en su propia alma. Están más interesados por los placeres carnales que por los placeres espirituales. Algunos están interesados más por las comodidades materiales que por los consuelos celestiales. Algunos están más interesados por la buena opinión de nuestros amigos y familiares que por la aprobación de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales no nos examinamos mucho. Miren, ¿dónde pasaremos la eternidad? Debe ser una pregunta que usted tenga siempre en mente. La máxima preocupación que debe absorberlo todo debe ser esta. ¿Dónde pasaré yo la eternidad? Eso debe ser lo más importante. Cualquier otro asunto, cualquier otro interés en la vida, será insignificante frente a ese tema. ¿Dónde pasaré la eternidad? Y el autor dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amigos y hermanos que me escuchan. Puedes estar tú satisfecho con esa religión barata y fácil, ignorando el clamor del Hijo de Dios que dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto está en Lucas 13, 24. Hermano y amigo, estás identificándote con esas predicaciones lisonjeras de hoy que te dicen que los enemigos de Dios pueden ser reconciliados con Dios de una forma fácil y simple. Amigo y hermano, puedes ver a la gran muchedumbre que afirman haber recibido a Cristo como su salvador personal cuando el milagro de la gracia no se evidencia en sus corazones. Mientras que Dios mismo les dice, porque estrella es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la han. Hermano y amigo, ¿te atreves a descansar en una decisión que tomaste cuando fuiste emotivamente agitado y sacudido por un testimonio conmómedo? ¿Podrás basarte en estar tranquilo en que simplemente lo que se dio en ti fue cambios en el punto de vista de asuntos religiosos y tal vez una reforma externa de tu moralidad? Y que esa es la única prueba que tú tienes de que eres una nueva criatura. Lo que hoy el Espíritu Santo nos dice es mirar bien, mirar bien, no sea que alguno dé que haya alcanzado la gracia de Dios por el autoengancho. Miren, pero este término mirar bien tiene un significado más profundo que el autoexamen. El término griego significa textualmente vigilar. Vigilamos no solamente la fe de nosotros, vigilamos al resto. Cuando él dice mirar bien, es un llamado a examinarlos a nosotros mismos. Lo que el autor está diciendo es levántenme una torre, la torre del vigía, levántala para ti mismo y para el resto de tus hermanos, porque este es un deber. Individual, pero a la misma vez colectivo. Él dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y luego dice, y por ella muchos se han contaminado. Así que este es mirar bien, este vigilar es un deber. Individual para conmigo mismo, pero colectivo para con el resto de mis hermanos. Este texto se parece mucho a otro que ya analizamos en el capítulo 3. En el capítulo 3, versos 12 y 13, el autor nos exhorta a mirarlos individualmente y luego a hacerlo con la asamblea. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios mío. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, ¿cuántas personas de nuestra congregación podrían salvarse de caídas si nosotros tuviéramos más cuidado en ser vigilantes? No solo para mí mismo, sino para el resto. Hermanos, si hablamos con el resto de hermanos, con bondad, con amor, con consideración, y cuando yo veo que un hermano se está enfriando, me preocupo por él, y le denudo, es muy posible que esa persona sea restaurada. Quiero decirles algo, esta responsabilidad de vigilar no significa que nosotros vamos a andar como jueces exhortando y reprendiendo a todo el mundo. Muchas veces esta labor de vigilar se puede hacer no directamente por medio del reproche, sino, por ejemplo, si yo veo que un hermano está siendo tentado por el mundo y el atractivo de ese mundo, entonces voy a decirle, mira, aquí tengo este buen libro que escribió John MacArthur y te lo voy a apreciar, sin hablarme directamente de lo que yo percibo en su dificultad. O simplemente, yo sé que el hermano o la hermana tiene dificultades con la forma como viste, sin, y muchas veces no es necesario que directamente yo vaya allá a decirle y se vaya a ofender, sino que puedo tocar el tema con un tema general y a lo mejor pueda ayudarlo. Pero, el gran pecado de la iglesia, el gran pecado de nosotros es que descuidamos el sobrellevar las cargas los unos a los otros. Es decir, yo veo que mi hermano está hundiéndose en un pecado y me hago el de la vista como. Miren, por lo mínimo, si es que me da miedo acercarme a exhortarlo o a prestarle un libro, por lo mínimo lo que debo hacer es orar y orar frecuentemente por esta persona. Cristo nos manda a sobrellevar las cargas los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero, es imposible que alguna de las razones por las cuales no cumplimos mucho con este deber de vigilar es porque hay mucha hipersensibilidad en los hermanos. Los hermanos se ofenden por cualquier cosa. Miren, no importa con cuánta discreción usted ve el concepto, no importa con cuánto amor y cuánto tacto y cuánta fidelidad usted transmita la advertencia, no importa con cuánto amor usted la esté dando, no importa si usted es una persona con mucha experiencia en la vida y con tacto da el consejo, no sante, nueve de cada diez casos las personas se resienten cuando alguien me da una exorcia. nueve de cada diez cristianos se ofenden cuando alguien se acerca cumpliendo con este deber de vigilar a decirle hermano, esto no está conforme al evangelio. no importa si usa las palabras más amorosas, dulces y usa el tacto más grande, la mayoría de los cristianos se ofenden y dicen tal vez no con palabras pero sí con su actitud ocúpate de tus asuntos que no me ocuparé de los niños. Pero quiero decirle algo a los hermanos que se ocupan de vigilar no importa que sólo una persona sea ganada, no importa que sólo un oído te escuche, esa persona vale más que todas las decepciones que trae el ser rechazado por el resto. Así que sigue cumpliendo con este deber de vigilar. Recuerda que sólo un leproso de los diez alabó a Dios por el milagro. Tercero, el peligro que se debe evitar. El peligro que se debe evitar. dice nuestro texto no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Este es el peligro. Y esa es la cláusula o la frase que ha causado polémica en el mundo cristiano. Los hermanos arminianos ven aquí al autor diciendo no sea que algún salvo deje de ser salvo. Eso es lo que ellos leen. y algunos que creen en la seguridad eterna de la salvación han dado interpretaciones o explicaciones de este texto que no hacen justicia a lo que el texto quiere decir. Así que vamos a buscar el equilibrio bíblico para entender bien a qué se refiere nuestro autor cuando dice no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. lo que nos nos toca examinar aquí es a qué se refiere el autor cuando dice no no ¿cierto? Él dice no sea que alguno no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios ¿a qué se refiere y a qué se refiere en aquí con gracia de Dios? Dicen los expertos que la palabra que se traduce aquí dejar de alcanzar dejar de alcanzar esta palabra significa ser deficiente en algo o sea quedarse corto en algo ser deficiente en algo pero que nunca en el Nuevo Testamento tiene el significado de caer de algo o sea nunca siempre que se usa en el Nuevo Testamento nunca tiene el significado de caer de algo sino quedar corto en algo o ser insuficiente algo así que pudiéramos entonces decir que este texto puede ser traducido así mirar bien no sea que alguno venga a ser corto deficiente o falto o falto de la gracia de Dios o falto de la gracia de Dios pero la pregunta es a que se refiere nuestro autor con gracia de Dios gracia de Dios en la gracia en la Biblia puede significar muchas cosas diciendo que el salmo 119 96 nos dice que amplio sobremanera es el mandamiento de Dios prefiero entonces que usemos el término gracia en su sentido más amplio si hacemos esto vamos a evitar entrar en errores y parece ser que en nuestro texto el autor usa el término gracia en su sentido más amplio así que vamos a ver a que posibles aplicaciones tiene esto que ninguno deje de alcanzar o de ser deficiente o de quedarse corto en la gracia de Dios entendiendo todo la amplitud que el término gracia puede tener miren es muy posible que aquí el término gracia haga referencia a la aceptación a través de Cristo al favor de Dios para con aquellos que se arrepienten tal y como lo propone el evangelio es decir es posible que en el término gracia esté incluida toda misericordia espiritual la adopción la justificación la conversión la santificación ya oye de que manera los hombres pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios en este sentido bueno las personas pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios al no someterse a los términos del evangelio la gente deja de alcanzar la gracia de Dios al rechazar los términos del evangelio miren los términos del evangelio son refugiantes es para el hombre natural ¿cuáles son los términos del evangelio? marcos 1.15 arrepentidos y creed cuando una persona deja de alcanzar la gracia de Dios entendiendo la gracia como el evangelio bueno cuando desprecia los términos que el evangelio pide y lo que el evangelio pide es el arrepentimiento y en este sentido la mayoría de las personas fallan el evangelio llama al hombre el arrepentimiento y eso no se puede hacer con sinceridad al menos que le pongan las armas de la rebelión contra Dios pero el hombre no hace eso miren el Dios que es tres veces santo no perdonará a ninguno mientras esta persona decida continuar pecando que es lo que le dijo Dios Cristo a la mujer adulta a la cual el perdonó vete y no peques más bueno ese es el verdadero arrepentimiento el verdadero arrepentimiento significa que hay una disposición para apartarse del pecado y muchos no alcanzan la gracia de Dios porque aman mucho sus pecados y en el angelo también pide que se crea en Cristo Jesús no solamente como el salvador sino como Señor el que me salva debe ser mi Señor devorarme el trono de mi corazón él debe ser el que tenga el centro que gobierna mi vida el santo salvador no salvará a ninguno que no esté dispuesto a reconocerlo como el gobernador y para eso Cristo dio una parábola que está en Lucas capítulo 19 versículo 14 esta gente no se salva porque ellos no les gustaba el gobierno de su reino muchos no alcanzan la gracia de Dios porque ellos quieren ser salvos pero quieren ser los dueños de sus vidas y así simplemente no se ponen miren muchos se engañan a sí mismos porque tienen la apariencia de piedad aunque no conocen el poder de ella como dice segunda a Timoteo 3 muchos se engañan a sí mismos porque tienen gran conocimiento de la verdad en sus cabezas pero en sus corazones no se ha obrado el milagro de la convención miren muchos se engañan a sí mismos porque sustituyen el conocimiento experimental de la gracia por ceremonias externas y cumplen con todas las ceremonias que la iglesia pide pero no hay conversión en ellos ellos no han alcanzado la gracia de Dios miren muchos se conforman con una reforma externa y lo reemplazan por la transformación divina de la vida de muchos podríamos decir lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 44 verso 20 de cenizas se alimentan su corazón engañado les desvía para que no libren su alma ni digan no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha hermanos pocos son los que conocen la gracia de Dios en verdad como dice Pablo en Colosenses 1 6 debemos debemos ser engañados por ese carácter que todos admiran pero que en el fondo la gracia de Dios no ha sido alcanzada y no hay una transformación verdadera es muy terrible encontrarse en este estado y por eso debía ser nuestra relación constante lo que dijera esa amistad examíname oh Dios y conoce mi corazón ponédame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno hermano amigo eres pendiente en la oración secreta te gusta leer y estudiar la Biblia todos los días vives con el temor de Dios delante de ti de manera constante realmente deseas y anhelas la comunión con Dios verdaderamente amas a Cristo yo creo que si te haces estas preguntas con frecuencia estarás examinando miren y aunque aquí en esta iglesia predicamos el evangelio de la libre gracia de Dios el evangelio gratuito de Cristo no obstante como la Biblia nos llama nosotros les llamamos a un autoexamen para inquietar nuestras conciencias para despertar esa santa ansiedad en nosotros y que nos sometamos al fuego de la prueba de manera que nos aseguremos que si le pertenecemos a Cristo debiera ser una pregunta frecuente en nosotros ¿tengo la gracia de Dios? o todavía no la he alcanzado soy un pedazo de roca de cristal muy parecido al diamante pero todavía no soy diamante la gracia de Dios o el término gracia también puede significar a no perseverar en el uso de los medios de gracia gracia puede significar esa gracia salvadora gracia puede significar las consecuencias de la gracia en mi o las consecuencias de la salvación gracia puede significar los dones que Dios nos da para que crezcamos en santificación una persona deja de alcanzar la gracia de Dios cuando no persevera en el uso de los medios de gracia miren estas personas son muy serias al principio pero se vuelven descubilados y perezosos son como algunas de las semillas que cayeron entre pedregales que crecen muy rápido y tienen un fervor espiritual pero no tienen un buen fin no son constantes miren hay personas que durante un tiempo parecieran tener la gracia de Dios por un tiempo exhiben evidencias que parecieran ser cristianas pero al final el mundo los atrapa al final la tentación los atrapa y ellos muestran que no fueron capaces de alcanzar la gracia de Dios pareciera que lo hubiesen alcanzado pero al final se muestra que no estas personas son como una flecha que sale disparada y va directo al banco pero como no se disparó con mucha fuerza llega un tiempo en el cual cae y no llega al banco así hay personas que parecen que van por donde es pero luego muestran que realmente la gracia de Dios no estaba en ellos estos casos que les he presentado son de personas no salvas las cuales no alcanzan esa gracia salvadora pero no hay un sentido en el cual los verdaderos cristianos los cristianos genuinos dejan de alcanzar la gracia de Dios ¿saben cuándo? cuando no mejoran lo que Dios les ha concedido cuando un cristiano no mejora lo que Dios le ha concedido en cierto sentido ellos dejan de alcanzar la gracia ya no entendiéndose aquí la gracia como aquel poder que me salva sino la gracia como aquel poder que me santifica y me perfecciona miren hay personas que son santas que la fe les fue impartida pero que poco ejerce la fe hay personas que tienen muchos privilegios en Cristo que estos privilegios en Cristo les pertenecen pero casi nunca los utiliza hay personas que les ha sido dada una gran luz pero no caminan ante ella que no son capaces de velar y orar para no entrar en tentación como dijo Cristo que no son capaces de limpiarse de toda la industria de carne y de espíritu como manda Pablo que no son capaces de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como manda Pedro que no son capaces de guardarse de los ídolos como dice Juan que no son capaces de conservarse en el amor de Dios como dice Judas de este modo la paz de estos cristianos es perturbar su malignia se ve notablemente disminuida su testimonio se ve ensombrecido y castigos frecuentes de Dios vienen sobre ellos son salvos pero que serán poco en su vida espiritual como dice Pablo son salvos pero no tendrán nada que presentar ante Dios en el día final todo lo que ellos hicieron se quemarán serán salvos dice Pablo así como por favor así como el que sale de un incendio y cuál es el mal que se advierte en este versículo el cuarto punto el mal advertido en este versículo dice que brotando alguna raíz de amargura eso es lo que dice nuestro texto ese es el mal que se debe evitar que brote alguna raíz de amargura esta cláusula esta frase está relacionada con la que le precede es decir si se deja de alcanzar la gracia de Dios brotará una raíz de amargura creo que no hay duda respecto al uso de la figura de lenguaje de nuestro autor que es el surgimiento de que es lo que lo que él está anunciando aquí el surgimiento del mal el surgimiento del pecado el surgimiento de la apostasía miren no va a alcanzar la gracia de Dios traerá sobre nosotros muchos males y ocasionará un propieso para el rezo nuestro texto dice raíz de amargura miren la raíz en una planta es lo que está o cuando está debajo de la de la tierra es lo que no se ve la referencia y con raíz es a lo que no se ve y que es lo que poco se ve en nosotros el pecado que muda en nosotros al menos cuando estamos en el culto casi nadie lo ve es como y ese juicio es la amas su esposa debe ser la esposa más dichosa de su esposa bueno el pecado muy poco se deja ver en nosotros y lo que el autor está diciéndonos es que luego de la conversión en nosotros todavía demanece un remanente de pecado todavía hay una raíz de pecado en nosotros y lo que él está diciéndonos es que debemos impedir que esa raíz frote eso es lo que dijo Pablo en Romanos 6 12 no reñen pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias miren cada agitación del pecado en nosotros debe ser suprimida si no cortamos el pecado en nuestras vidas el pecado ahogará los frutos y las flores de la gracia que se deben producir lo que el autor está diciendo es que debemos modificar el pecado en nuestras vidas él dice que brotando alguna raíz cuando brota la raíz cuando el tallo empieza a germinar por encima de la tierra lo que el autor está diciéndonos es que lo que no se busca en secreto delante de Dios dará como resultado el pecado que será visible ante la iglesia si yo no quiero que mi pecado brote germine y el resto lo pueda ver primero en secreto debo juzgarlo ante Dios cuando lo juzgo entonces le corto su fuerza lo mato lo mortifico miren hermanos el pecado es algo unicero y el pecado está en todos nosotros algunos tienen debilidades hacia algún aspecto de su vida y otros tienen otro pero todos tenemos un pecado residual que es como una raíz amarga porque se llama amar amargura porque el pecado es amargo ah al principio no al principio es dulce uff delicioso pero siempre traerá como resultado amargura miren hermanos y hermanas lo que el autor nos está diciendo es recuerda que sin santidad nadie verá al señor por lo tanto mira la raíz de pecado que todavía hay en ti y estirpa y la estirpamos en secreto confesándola ante Dios reconociendo nuestro pecado y cada vez que quiera aflorar que quiera brotar vamos ante el Padre confesamos nuestro pecado mortificamos esa raíz pero quiero decirte algo esa raíz no se morirá totalmente mientras estemos en esta tierra siempre quedará un reducto de raíz de amargura en nosotros y siempre quedará brotar y siempre será necesario el autoexamen para cortarlo y matarlo antes de que brote miren número 32 23 Dios nos da una advertencia que también debe ser solemne para nosotros número 32 23 dice Dios que escuchas una frase corta pero poderosa sabed que vuestro pecado os alcanzará saber que vuestro pecado os alcanzará lo quieras o no si tú no lo matas el pecado te hará un gran daño y él te alcanza cuando dice aquí que ninguna raíz que no brote ninguna clase de raíz enfatiza lo que dije antes la necesidad de ser vigilantes conmigo mismo y vigilantes conmigo mismo miren si usted ve a un hombre que le gusta estar contando chistes de doble sentido y cristiano ¿no? y miembro o asistente aquí que de vez en cuando se ve que el hombre usa palabras que pueden ser interpretadas de mal en doble sentido ese hombre tiene un problema muy serio y es nuestro deber como cristianos hacer ese problema para que el mate esa raíz que si no se les cuida brotará y ocasionará un pecado terrible en él hermanos es nuestro deber que esas ramas y ramitas que quieren brotar por todas partes no brote ni a nosotros ni a nosotros es nuestra responsabilidad entregarnos por completo a Dios estar instruidos en la piedad práctica de manera que nos conservemos con una conciencia sensible frente al pecado que seamos desconfiados de nosotros mismos que cultivemos la comunión y la dependencia con nuestro Dios si hacemos esto el pecado no brotará en medio de nosotros porque ¿cuál es la consecuencia de tolerar el mal? dice el autor que muchos serán contaminados esa es la consecuencia de tolerar el mal en medio de nosotros voy a ser intolerante con mi propio mal voy a ser intolerante con el mal en el mundo pero recuerden lo que siempre les he dicho con mi mismo voy a ser duro y voy a darme duro voy a comer el mazo más pesado para dar bueno no literalmente pero si en ocasiones se necesita los los y con el resto voy a ser misericordioso pero esa misericordia voy a buscar la forma más cristiana y amorosa posible de ayudar a mi hermano para que él vea el pecado que está brotando de su propia raíz de amargura si hacemos esto estaremos cumpliendo con lo que nos dice Pablo que nos examinemos a nosotros mismos y al examinarnos a nosotros mismos vamos a ser confirmados en la fe y vamos a disfrutar más de la seguridad de nuestra salvación porque no no será una seguridad basada en una mala confianza será una seguridad basada en la fe pero en una fe que ha sido probada y aprobada si hacemos esto todos los días vamos a ser mejores cientos de los preguntas hermano Gustavo y hermano Nelson y hermano Samuel muchas gracias de la pregunta por eso es el día como el saldo y el que el saldo no es como por nuestras fuerzas o por la gracia de Dios en Lucas 324 de nuestro que se ha ido interpretando porque dice esforzada por la suerte angustia porque hay una posición social tan y no buena entonces a eso es de lo que escucha la pregunta es de que muchos intentan arreglar pero no van a alcanzar y cuando yo tengo la gracia de Dios y yo estoy en el juro entonces yo no tengo que hacer o sea de arriba es el lo que pasa es por lo que tanto se viene en el ok creo que explicando el tema de Hebreos capítulo 10 también sobre otro texto muy conflictivo yo les decía algo que dijo Arthur Pink que me pareció muy aceptado y es que nosotros vemos la salvación casi siempre desde la perspectiva de Dios si somos salvos por la mera gracia soy salvo porque Dios me escogió si creo es porque Dios me ha dado el don de la fe si me arrepiento es porque Dios me consiguió el don de la arrepentimiento si crees en santidad es porque Dios mismo hizo que creciera santidad es decir cuando llega al cielo lo único que puede decir es la salvación es de Dios desde el principio hasta el fin pero la salvación bíblicamente también debe ser vista desde el aspecto del hombre en el sentido de que Dios es el que me da el don de la fe pero Dios no cree por mí yo soy quien cree Dios me da el don del arrepentimiento pero Dios no se arrepiente por mí quien me arrepiento soy el Dios así que cuando Cristo dice esposaos a entrar por la puerta angusta cuando dice Cristo que solo los valientes arrebatan el reino de los hijos cuando la Biblia contiene esta cantidad de exotaciones dice Dios convertíos hijos de los hombres el hombre debe convertirse Dios dice convertíos hijos de los hombres cuando Dios cuando Cristo dice arrepiéntanse cuando la Biblia dice que Dios le ordena a los hombres en todo lugar a que se arrepientan bueno lo que ese texto nos deja pero es que siempre que una persona oye el evangelio siempre que una persona escucha la invitación del evangelio tiene la responsabilidad de proceder al arrepentimiento cuando el otro cristiano escucha cualquier exhortación que la Biblia tiene la responsabilidad de hacer lo que la exhortación manda vuelvo a insistir en una frase que le he dicho varias veces lo que la Biblia nos deja ver es eso si Dios lo está haciendo es mi responsabilidad hacerlo y eso no contradice para nada la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación el hecho de que el hombre sea responsable y el hecho de que el cristiano sea responsable no niega la soberanía de Dios aunque no podemos reconciliarlo de una forma clara en nuestra mente lo aceptamos por fe la Biblia nos muestra un río que se llama la soberanía de Dios y nos muestra un río que se llama la responsabilidad humana y a través de la Biblia los dos ríos huyen paralelando y esa debe ser la convicción del cristiano soy salvo por la mera gracia de Dios dice Pablo si no es pero a la misma vez la Biblia nos deja ver que en esa confirmación de la elección en nosotros está el ver los frutos de esa gracia y para que esos frutos de la gracia se puedan ver bueno la misma gracia me capacita para ser responsable bajo ella no se puede reconciliar completamente pero son dos ríos que influyen en la vida bueno hermano Nelson y después el hermano Samuel y después el hermano Nau si entendemos pastor lo que la iglesia dice de hacer capítulo son todos como por fuego que aquí en países que hayan los que hayan mandado que son los cristianos que no se ponen de la gracia que son perezados y todas las cosas y si lo comparamos con lo original de algunos otros que hablan de cristianos en las naves también que es un perú y otros perú ok mira yo personalmente hermano Nelson digo eso hebreos 10 dice que el que peca deliberadamente no le queda más sino una horrible expectación de fuego es mi convicción que todo pecado nos deja con esa expectación así yo sea santo todo pecado que yo amo me debe dejar con la expectación horrible de fuego ¿por qué? porque todo pecado tiene la semilla de la apostasía todo pecado tiene la semilla de la rebelión contra Dios así que el cristiano debe cuidarse de no pecar un cristiano que dice bueno pues mira yo no soy el más santo de este mundo pues no ni así como que el que más busca del Señor y que más de la Biblia pues no tanto allá pero bueno yo tengo la esperanza porque Pablo dice que todos van a ser salvos así como el que sale de un incendio pero es que aquel que anda en su vida cristiana de una forma tan mediocre que cree que a lo máximo que podrá alcanzar es esa salvación sin ningún fruto que presenta mira el tal pone se pone en un riesgo muy grande o sea el tal está jugando con su alma porque que tal que él no sea de esos que van a a ser salvos así como por fuego sino que él sea un incrédulo que se cree cristiano que sea un carnal que existe desde un hombre natural entre los espirituales o sea creo que es un riesgo muy grande que alguien se diga le diga a su alma alma mía tranquilízate tú vas para el cielo porque aunque yo no veo frutos algunos de conversión ni hay frutos de crecimiento en la gracia tengo la esperanza que se la salva así como aquellos que salen de uno y se entonces creo que el valor de nuestra alma es muy grande como para que uno se arriesgue así hay que confirmar la salvación en nosotros dice Pedro si no es hacer firmes en vosotros vuestra vocación y la hacemos firmes examinándonos y creciendo en santidad no porque la santidad sea la que me haga salvo sino porque la santidad es un fruto de aquel que es el que va para el cielo camina en esta vida como alguien que va para el cielo no como alguien que va para el infierno alguien que camina como los que van para el infierno es muy probable que para el infierno vaya hermanos Samuel en tantos en muchas ocasiones he tenido la posibilidad de compartirlo de solidarios y estudiantes quienes están contaminados por esta tendencia de que uno respeta a dudas según su provincia por otra pregunta por eso se ha gestionado como un derecho un derecho de un derecho de una persona el respeto a la creencia de otra persona ¿cómo hacer el apóstol Pedro que va a compartir el granje y esta persona dice no simplemente no ha tenido respetan eso estamos de nuevo en parte de lo cierto pero ¿cómo hacer eso para lo que está allí en conmigo? si mira el apóstol Pedro nos dice que nosotros siempre debemos estar preparados para presentar la defensa de la esperanza que hay en nosotros y que esto debemos hacerlo con respeto y a mansedumbre considerando a los demás entonces vamos a ser considerados siempre vamos a decirle mira si no crees en Cristo y te ha defiendes el hambre está puesto a los fielos a la fe que el que no cree en Cristo será condenado es decir para los fielos independientemente de cual sea su pecado de cual sea su perfección a la gente hay que hacerle ver lo que el evangelio dice la condición en la que ellos están y esto va a ser de una forma clara y amorosa es decir si es innecesario ofender pues no lo hacemos aunque el evangelio siempre va a ser una ofensa para el hombre impío no de alguna forma por la cual vamos a ser pluralistas o sea el cristianismo no es pluralista respetamos a las personas tal vez no respetamos lo que ellos creen pero si respetamos por ser personas pero no vamos a sentir ninguna consideración por lo nocivo y destructivo que ellos creen o sea si alguien dice mira no me consigue yo no me quiero tomar este veneno y yo creo que es bueno para mi que no me conducirá a la muerte sino que me dará vida bueno yo como cristiano tengo el deber la responsabilidad de ese deber que eso que se toma es un veneno y que va a hacer para su destrucción así que cuando predicamos el error ellos vamos a hacer ver pero la gente no quiere que se les deje ver eso así que como en tu caso eres docente es muy posible que te pueda costar tu puesto el hecho de que tú a otros a tus chicos les muestres la condición pecaminosa en la que ellos están pero bueno ahí entendemos lo que dijo Cristo que para ser su discípulo es necesario aborrecernos a nosotros mismos así que muchas veces nos costará cosas que apreciamos en esta vida pero hay que ser fieles es el evangelio el medio de un mundo que exige un pluralismo hermano y bueno siga usted ya que ya no tiene el micro si estas personas que salen a las calles y lo llevan un ensayo cierto ya que se lo paran a un niño le van a un ensayo de la misma palabra que están practicando esas personas tienen la forma que la pregunta pues estrecha o la pregunta de personas que salen a las calles y quieren practicar la palabra o quieren dar algún mensaje que hay un ahí pues que producir esa duda que muchas veces la persona que ha tomado que dan algún mensaje y esas personas que no bueno mira yo creo que si son verdaderos cristianos no solamente son verdaderos cristianos sino que son buenos cristianos porque es nuestra responsabilidad como cristianos anunciar el evangelio así que si son verdaderos cristianos estamos proclamando el evangelio ahora eso no es lo que nos va a introducir al reino o sea el cumplir con nuestra responsabilidad cristiana no es lo que nos hace santos pero es lo que aumenta nuestro gozo lo que aumenta nuestra confianza lo que hace lo que afirma en nosotros esa convención así que todo cristiano tiene la responsabilidad de salir a predicar el evangelio por todas partes lastimosamente la mayoría de las personas que nos encontramos en las calles no son cristianos los que anuncian los que supuestamente están proclamando a Cristo ni siquiera saben que es el evangelio pero a veces Dios le place usar este mensaje tal vez no más claro no el mensaje más claro le place al Señor usarlo para convertir así que no vamos a impedir que nadie anuncie el evangelio por las calles así no sea de los nuestros si alguien quiere predicar que lo hagan hermano el evangelio y hay un sentido de eso tiene un sentido de la inversión que entrar por la fuerza angosa y tiene que ver con las atraciones en el momento que hacemos algo porque es en un momento crítico en el que tenemos que escojarnos el egoísmo el orgullo el pecado que no tenía y entrar por esa fuerza angosa no cabe el pecado pero en el sentido de lo que esto es que esforzarnos y en tanto la nuestra angosa está incluso muy relacionada por lo que queríamos o con el que el pastor quiere enseñar con la obra pregúntale conmigo respecto a la fecha santidad tiene una problema con el libro del camino de suerte el tiempo en el mismo dice que estamos haciendo nada suficiente en el aspecto de la santidad y pues acaso no hace esfuerzo sobre nosotros para alcanzar esas santidades de la carne de la Señor pero a la vez las puertas se nos han costado más a todos pero a los que se nos han costado la puerta es lo que es muy muy que son las santidades cristianas no es la que me falta mucho que necesito mucho de poder este esfuerzo la parte unidad de la responsabilidad nosotros estamos a la santificación el efecto de la santificación que hace y luego de la tenemos tan fácil que el cristiano nos lo plantearon hoy en día que hay algo que viene que buscarnos a nosotros la salvación es muy emocionada por la gracia de Dios pero vivir en esa santidad en esa santidad en esa santidad se tiene preso y pues hoy voy a Dios y bendito a nosotros que nos quedamos colocados para los que viven aquí en esta población porque verdaderamente hemos visto que necesitamos y que cada día de la puerta se nos va a ser más estrecho mire y siempre que nosotros estudiamos las sagradas escrituras que estamos atentos a lo que el evangelismo nos dice nuestro pecado nuestro pecado se vuelve más grande o sea no que nos volvemos más pecadores no que practicamos más el pecado sino que aquellos pecaditos que nos parecían pequeños cuando yo estoy conociendo más a Dios esos pecados se vuelven más grandes y cada vez se me vuelve más difícil andar por ese camino estrecho y quiero quitarme ese parvo del pecado que yo traigo así que la santidad está relacionada con eso hermano y terminamos con la hermana Janet que había solicitado así a rato en el pecado en el pecado empezó el número 1215 diciendo que la gente se cree en el pecado esto pero no tenemos toda la luz seguimos siendo un pecado pero nuestro amor sigue estado en el pecado entonces podemos pensar que estamos mirando bien pero realmente no mirando bien y eso nos ayudará a cometir errores que pueden ser no simplemente errores sino pecados y eso nos costaría ser menos santos ser menos menos santos si estuvieramos cometidos los pecados pero porque no los vemos así que la un aporte y pensamos en las cosas bien mira yo creo que lo que hemos aprendido ya en esta carta es esto nosotros no vamos a alcanzar o sea aquí no se trata tanto de cantidad sino de calidad debemos llevar una vida de calidad cristiana o sea una santidad de calidad y la santidad de calidad es aquella santidad que todos los días está mirando la gloria de Dios que está y que la gloria de Dios se relaciona con su santidad que su santidad se refleja en sus mandatos o sea que siempre vamos a estar analizando la luz de las sagradas escrituras lo que Dios espera de nosotros para nuestras vidas y amoldándolas a lo que Dios espera el problema está en que pecamos por ignorancia pero esa ignorancia es consentida o sea es una ignorancia voluntaria es ignorancia por el resultado de la pereza que yo tengo es sublinar las sagradas escrituras creo que ahí hay un peligro muy grande y ahora todo pecado ya sea por ignorancia porque tengo mucha luz porque tengo poca luz todo pecado fue causante de la cruz de Cristo hablo de todo pecado en el salvo en el entonces independientemente de si tenía mucha o poca luz eso debe conducir a mí como cristiano a buscar el máximo de resplandor y de esa luz para andar conforme a él pero obviamente en la medida que vamos creciendo como cristiano nos vamos a dar cuenta de que en nosotros todavía hay mucho pecado y que nos toca luchar mucho y a lo mejor hoy día yo no estoy viendo un pecado que hay en mi vida que dentro de 5 años si lo voy a estar viendo pero no me puedo arrepentir por las cosas que dentro de 5 años voy a darme la cuenta pero es mi responsabilidad como cristianos cada día buscar más esa luz que la palabra me da y que el Espíritu Santo nos da hermana llamé y terminamos en 20 días porque todo aquí con discapacidad y en realidad con todo eso primero antes vamos a oír hablando de la santidad en que yo lo que pienso es que nosotros siempre vemos la santidad y hablamos de carnalidad y siempre pensamos en algo y la santidad es todo la santidad siempre es sin pensar en el cuerpo de nosotros hermanos y es una de las donde nos vemos en cuenta y la primera pregunta es que es posible que una persona cuando sea la profesión entienda hacer que su vida ha sido de apostasía porque me acuerdo que usted habló del texto ahora y reconozco pero quiere estar ahí no no quiere salirse de los diferentes pero su vida no ha sido lo que esta persona cree que debería ser entonces hay un texto que usted dice que sabe que era negra y una persona mal ha caminado mal anhela en la actividad en la edad y dice que ya no no ya no sobra ni con las lágrimas puedo entender porque la pregunta también ¿cuál es el punto donde la persona se da cuenta de manera el señor ya no estoy alcanzando la relación del señor si es la persona que está en la edad y nosotros siempre hemos dicho que una de las marcas incremente es una siempre a estar trabajando en su cristianza y digo ¿cuál es el punto en que esa persona puede decir que el señor o sea la persona está en la edad de la edad porque no la escuchaba cuando la edad de la edad un pastor decía el subido fue así porque se no le ha respetado el subito y ya para era imposible o sea ya que era imposible usar esos medios de gracia yo les voy a responder con la práctica y otra eso significa que es que el salió de prevención y de debilidad ¿cierto? que sabemos que los íntimos o no hay salió de los dios porque lo conocen bien pero nosotros somos los creyentes y estamos como constantemente en un punto pecado y muchos tenemos una vida con un pecado y estamos tratando entre la y la vida o sea ¿cuál es el elemento de la fe de Dios y la realidad? para que no lo 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 ok bueno ya se nos fue el tiempo así que brevemente voy a decirte algo que ya tú lo has dicho una marca del verdadero cristiano del que ha nacido del nuevo del que no tiene la apostasía en su corazón es que siempre que la Biblia le muestra un pecado se arrepiente y se aparta de o sea si la persona sigue en el pecado amando y eso pero eso puede ser una señal de que no hay regeneración y ahora un cristiano peca y nosotros vamos a pecar hasta el último día en el que estemos a algunos cristianos crecen más otros crecen menos no obstante una marca que nos da seguridad y gozo y confianza es que siempre que Dios me dice que algo que está en mi vida es pecado me conduce a arrepentimiento no importa si llevo 20 años de cristiano llevo 20 años haciendo no conocía que era dejado Dios por su palabra me muestra que hiciera me arrepiento y me aparto de él eso es una muestra de convicción y ahora él aposta es aquella persona que sabe que eso es pecado que sabe que eso lo condenará pero que él dice no importa yo no puedo hacer nada por mí mismo y de la condenación voy a continuar haciendo bueno eso es una muy posible señal de apostasía la apostasía se relaciona con el conocimiento es una persona que conoce que sabe que sabe que ese pecado lo llevará al infierno y que dice no importa lo voy a continuar haciendo y se que respira las llamas del infierno es una persona que no se arrepentirá nunca y ahora el mundo todo es un rebelde contra Dios pero todo pecado contiene una porción de rebeldía así que en ese sentido todo cristiano cuando peca y especialmente cuando pecamos teniendo el conocimiento de lo que la Biblia dice estamos actuando con cierto grado de rebeldía ¿cierto? y eso hace que nuestro pecado sea más grande hace que nuestro pecado sea más grave y hace que nuestro arrepentimiento tenga que ser más genuino que lo sintamos más porque todo pecado no tiene cierto acto de rebeldía contra Dios vamos a dar gracias a San Pablo bendito Dios para de eso agradecemos por el estudio de tu palabra Señor gracias porque la carta a los hebreos siempre tiene una palabra de exhortación para nosotros pero a la misma vez tiene un mensaje de consuelo luego vamos a estar viendo Señor como en nosotros mismos no está esa capacidad de poder buscar la santidad en nosotros mismos no está esa capacidad de vigilarnos bien en nosotros mismos no está esa capacidad de mantenernos firmes pero gracias esperamos por el Espíritu Santo que nos ha sido dado gracias porque el Espíritu Santo nos hace Señor reconocer nuestro pecado estudiar las Sagradas Escrituras ver cuánto ofendemos a Dios ver Señor cuánto desamor hay hacia ti Padre cuando nos congregamos regularmente tu Espíritu Santo afecta nuestra conciencia de manera que no estemos tranquilos sabiendo Señor que estamos perdiéndonos de crecer cada día más en la gracia y en el conocimiento de Cristo cuando no hay amor cuando el interés por el resto se pierde cuando Señor no enderezamos nuestras rodillas cansadas oh Padre entonces tu Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado cuando todavía tenemos un pecado que amamos y no lo abandonamos mostrando sin falta de arrepentimiento tu Espíritu Santo nos lo muestra y tú siempre estás Señor aquí a nuestro lado ayudándonos para que seamos las personas que pudieran gracias Dios porque no estamos solo en este camino Cristo lo corrió antes que nosotros Cristo es la meta y Cristo nos acompaña en el camino Cristo mismo es el camino y Él nos asegura que ninguno de los suyos por un torpe que sea se extraviará ayúdanos Dios en medio de nuestra profesa de los ganos en Cristo Jesús Amén Amén